Hola, soy Morris Villarroel, soy profesor aquí en Agrónomos, en la Politécnica en Madrid. Soy profesor de Acuacultura y también colaboro con otros profesores en el Departamento de Botánica y de Ficotecnia en un tema que se llama Acuaponía. Algunos de los resultados del proyecto europeo tienen que ver con una encuesta que hicimos a nivel de todos los países involucrados. El informe final apunta hacia dónde estamos pero dónde queremos ir. ¿Dónde estamos ahora? Realmente Acuaponía en Europa es un poco a nivel de hobby. Solo hay una empresa grande que han vertido en el último año más de medio millón de euros. Pero la gran mayoría de las personas pues no tienen una versión más de 1000 euros al año. Con lo cual eso indica que es un tipo de hobby. Ahora está acaparado más bien para gente un poco más mayor. El 90% de la gente que lo hace están por encima de 40 años. Y muchos son hombres. Y mucho está subvencionado o se está haciendo a nivel de investigación o de hobby. Entonces el título del informe este que publicamos en la página web del COST 1305, el proyecto 1305 de la Comunión Europea. Se llama The Aquaponics Princess o la princesa de aquaponía. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más mujeres. Necesitamos más juventud que trabaja dentro de esto. Que hay una empresa muy bonita que está funcionando bien en Slovenia. Y necesitamos más inversión. Más dinero, aunque no tiene que ser grande, pero más inversión a nivel nacional. ¿Dónde puede ir esta inversión? ¿Dónde están un poco los grandes retos? Yo creo que mucho se sabe a nivel de hidroponía. Ahora hay dos temas que me gustaría comentar. Uno es las bacterias que estamos usando y los peces que estamos usando. Por un lado las bacterias nitrosomonas y nitrobacter. Ahora mismo estamos usando lo que cae un poco del cielo o lo que está dentro del agua. Nuestro equipo está trabajando para seleccionar bacterias que producen nitritos y nitratos de forma más eficiente. Para que el startup o el inicio de tu kit de aquaponía sea más rápido. No queremos que cada vez que acabamos un cultivo obtenemos que estar mes y medio cultivando las bacterias para luego que vaya todo bien luego con el agua. Pues podemos reducir eso bastante. Hay otras empresas también involucradas en hacer eso en Estados Unidos. Pero nos gustaría estudiar más la eficiencia en esas bacterias. Otro tema son los peces. La mayoría ahora mismo usan tilapia. Están intentando con perca en Bélgica y en Holanda donde tienen muchos invernaderos. Pero realmente puede ser hacia el futuro una innovación futura. Sería domesticar, vamos a decir, crear, seleccionar un pez que sea el pez acopónico por excelencia. No cualquier tilapia, que hay distintos estirpes, sino una tilapia o un cruce que se adapta muy bien a las condiciones que prefieren las plantas. Quizás un pH un pelín más bajo, que se adapta bien a tanques donde hay pocos peces. No necesitamos una carga inicial muy grande para estos peces. Y de alguna manera que se siente bien en ese ámbito. Otro tema que tocamos nosotros es el bienestar animal de los peces. Aquí realmente tienes una densidad menor que en la agricultura normal. Y crea ciertos problemas incluso a la hora de sacrificar a los peces. Mucha gente lo toma ya como mascota estos peces, pero llega un momento que hay que sacrificarlos y venderlos como un producto especial a un restaurante, a un hotel, quien los puede comercializar. Estamos estudiando la manera de aturdirles. Hay un proceso de ayuno, sacrificio, pero antes de sacrificio hay un aturdimiento. Hay que hacer esto a pequeña escala. Normalmente se hace con descarga eléctrica, se aturde durante 1 o 2 segundos, pero hay que estudiar cómo es la mejor manera de hacerlo, más seguro, qué amperaje, qué voltaje, etc. queremos usar para aturdir bien a estos peces. Y que todo el proceso sea, vamos a decir, amigable de cara al bienestar de los propios peces. Entonces, al final, yo creo que como conclusión general, la acuaponía y la biotecnología tendrían que trabajar juntos. Necesitamos equipos colaboradores y diversos, vamos a decir, para avanzar en este terreno. ¡Suscríbete al canal!